Bueno, gracias por estar con nosotros en Radio Cronos TV, el día de hoy con Javier Menéndez Ross, un personaje que viene desde España, es el presidente de Ayuda a la Iglesia que sufre en México, de manera provisional, y director de la Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. El día de hoy lo tenemos con nosotros. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Javier, cuéntanos un poco de esta organización que trabaja a nivel mundial ya en 18 países. ¿Qué es lo que ustedes hacen como iglesia que ayuda a los que sufren? Somos una fundación de la Santa Sede, una fundación pontificia, porque a este rango lo le dio el Papa Benedicto XVI, que se dedica a hacer algo que normalmente no hace casi nadie, que es ayudar pastoralmente a la Iglesia en aquellos países donde está más necesitada, porque no tiene recursos económicos, o bien porque sufre discriminación por razón de su fe, o bien porque está incluso perseguida materialmente. Son realidades estas, tanto el hecho de que hay una iglesia pobre, que hay una iglesia discriminada y que hay una iglesia perseguida. Son realidades que mucha gente desconoce. ¿Cómo le ayudan a la Iglesia en esos países? ¿Y qué países son los que presentan mayoritariamente este problema? ¿De persecución o de pobreza? De pobreza hay muchos países. Nosotros ayudamos a cerca de 140 países en el mundo, muchos de ellos en África, la verdad, también bastantes en Asia, en Oriente Medio e incluso en algún país de Europa del Este y evidentemente también de América, tanto América Central como América del Sur, pues a muchos de estos países. La forma que nosotros tenemos de ayudar es, ayudamos a temas de evangelización. O sea, unir ayuda pastoral y ayuda a la evangelización para nosotros significa lo mismo. Ayudamos a construir iglesias o reconstruirlas, iglesias que se han deteriorado, iglesias en sitios, en pequeñas poblaciones, en lugares donde no tienen. A nosotros nos contaban cómo les da dignidad, cómo les da dignidad, incluso aunque la iglesia sea mejor que las propias casas de la gente. Es decir, tenemos un sitio donde nos da, podemos alabar a Dios, podemos celebrar la Eucaristía, podemos confesarnos, podemos casarnos, podemos celebrar un funeral con dignidad por nuestros seres queridos. Es algo muy importante. Ayudamos a sacerdotes, a la formación de sacerdotes, ayudamos a la formación de seminaristas. De hecho, becamos a uno de cada diez seminaristas del mundo en su origen, en los países donde se forman. Ayudamos a las religiosas tanto de clausura como de vida activa, con las necesidades que tengan. Proveemos de vehículos, de medios de locomoción a misioneros, a religiosos, todo tipo de medios, desde un autobús hasta un automóvil, una motocicleta, bicicletas, burros. Me acuerdo hace años una de las campañas más exitosas que tuvimos fue proveer a un sacerdote que se llamaba el Padre Juan con un burro, nos había pedido un burro y él trabajaba en Perú y quería un burro, simplemente y lo necesita para poder subir las montañas. Y la gente fue tal el éxito de la campaña que recaudamos dinero para tener una manada de burros. Pero son cosas muy sencillas pero muy importantes. Muy importantes. Porque sin un medio de transporte no pueden llegar a los lugares que necesitan para evangelizar. Y para eso hay que conocer la realidad, meterse en una selva en Brasil, meterse en lugares de África perdidos, meterse en Bangladesh, en sitios perdidos de la mano de Dios y decir qué importante es tener un vehículo por sencillo que sea. Y por último también ayudamos a medios de comunicación católicos en países, tanto radios, televisiones, con medios impresos, con internet, porque necesitan que la palabra de Dios corra como está corriendo ahora mismo. Cuéntame algo. ¿Cómo eligen a un lugar para poder tenerse de ahí y poderla ayudar? Bueno, básicamente por los orígenes de la fundación surgió en Europa, con lo cual en Europa ha sido un campo donde en la mayor parte de los países europeos tenemos oficina. Y luego poco a poco, pues en países con cierto nivel de desarrollo, y también cierto nivel de transmitir su caridad, de compartir, aunque sean países que no siempre sean países súper ricos, pero países donde la población sea una población sensible, una población que sepa ejercer la caridad hacia los demás, aparte de su propio país, que siempre hará falta, porque desgraciadamente siempre hace falta en nuestros propios países también a través de otras instituciones, como Cáritas o muchas otras, ejercer la caridad, pero sabiendo que hay países que aún lo están pasando mucho peor. Entonces, en este sentido, pues tenemos también oficinas en Australia, se va a abrir una oficina nueva, si Dios quiere, en Corea del Sur, lo que va a ser un puntal muy importante para llegar a países de Asia, al lado de esa Corea del Norte dificilísima y con un régimen comunista brutal, uno de los países donde menos libertad religiosa existe en el mundo, y luego tenemos oficinas en Brasil, en Chile, en Estados Unidos y en Canadá. ¿Cuántas personas colaboran con la organización en este momento, aproximadamente? Pues tenemos aproximadamente unas 1.500 personas. ¿Es bastante? Es bastante, pero claro, somos 18 oficinas, no todos son personal contratado, también tenemos un voluntariado importante que para nosotros supone una fuerza viva muy interesante. Y una ayuda grandísima, porque lo que recibes en el voluntariado es precisamente voluntario. Efectivamente, efectivamente. O sea, de esos 1.500 aproximadamente la mitad son personal contratado y el resto son voluntarios. ¿Qué se necesita para poder participar con ustedes, en el sentido de voluntario o de persona que ayude? Bueno, en cada oficina nuestra tiene unas necesidades, aunque todos coincidimos en algunas. Se necesita, lo primero de todo, tener un tiempo libre, tener un perfil que se adapte a las necesidades que se quieran. Hay gente que puede trabajar más de cara a tareas administrativas, a llamar por teléfono, a mandar correos, a trabajar por internet, a trabajar en marketing, a trabajar en redes sociales. Son diferentes posibilidades, pero siempre de cara a un trabajo dentro de la oficina. Y luego, evidentemente, existe otra posibilidad, que es un trabajo más de cara al exterior, más de cara a promocionar nuestra actividad, más de cara a contar a la gente, a dar conferencias, a exponerse a los medios de comunicación, a hablar en conventos, en seminarios, en universidades, en colegios. O sea, es gente que tenga una visión más exterior, más una capacidad de comunicación grande y que no le importa estar en la calle. Javier, fíjate que las últimas noticias que ha habido en relación a nuestra fe en otros países que no son los tradicionales católicos, como es el caso de México o de España, han sido realmente muy tristes. Hemos visto cómo a católicos en países árabes o en países de Medio Oriente los han incluso hasta crucificado y les han cortado la cabeza y han jugado fútbol con las cabezas de ellos, les han quemado los templos, les han robado a las chicas, estas chicas robadas, se las llevaron, como tú sabes, y pues ellas ya eran católicas y las volvieron a regresar a su fe y con una serie de vejaciones y todo. ¿Qué hacen ustedes en estas circunstancias? ¿Cuál es la labor que ustedes hacen frente a una iglesia que sufre de esta manera que le destruyeron el templo, que mataron a las personas, que las vejaron? ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, por ejemplo, has mencionado temas que han ocurrido en Siria, temas que han ocurrido en países como Nigeria o como Irak o muchos otros que sufren cosas que ni siquiera se da a conocer a los medios de comunicación. En Siria para mí es un drama y es una guerra para mí especialmente hiriente porque es una guerra que existe desde marzo del año 2011, lleva ya prácticamente tres años y medio y consentida por el resto del mundo. O sea, y lo tengo que decir con claridad, es una guerra consentida por el resto del mundo donde es verdad que gracias a Dios no hubo una escalada bélica donde hubieran intervenido más potencias, entre otras cosas, gracias a la oración del Papa que pidió expresamente ayuno y oración y consiguió que no hubiera esa escalada. Cuando a veces decimos o hay gente que dice la oración no vale para nada, pues yo te digo, mira, la oración y además pedida con esa fuerza y con esa insistencia que pidió el Papa sirvió para que aún no fuese peor, porque hubiera sido un conflicto aún mayor. Mundial. Un conflicto por lo menos con alguna de las grandes potencias interviniendo ahí, porque hay intereses muy contrapuestos, ¿no? Pero la guerra de Siria es una guerra tremenda, es un desangre continuo, produce más de cuatro millones de refugiados, personas que viven, que han tenido que huir del país, personas que están desplazadas dentro de su propio país viviendo en condiciones miserables y donde, aunque haya una guerra entre dos facciones del Islam, los uníes y los chiítas, con unos enfrentamientos tremendos entre ellos, donde los cristianos, como bien decías, están en medio. Y los cristianos, que son una minoría en gran parte de estos países de Oriente Medio y también en muchos países de África, pues están sufriendo las iras de los más radicales, de los más fundamentalistas, los ven por medio y, como tienen un odio visceral, un odio brutal contra el cristianismo, aprovechan para destruir sus templos, aprovechan para secuestrar a sacerdotes, religiosas, para asesinar brutalmente a familias, para amedrentarlas y, en definitiva, para hacer que los cristianos desaparezcan de muchos de estos países, que es el objetivo de algunos de los radicales. ¿Cómo ayudamos? Pues nosotros ayudamos en la medida en que cada uno de los países lo permite. Hemos hecho ya, por ejemplo, desde la ayuda de la Iglesia necesitada para las distintas oficinas, más de cinco campañas en los últimos dos años y medio por Siria, campañas para ayudar a familias católicas desplazadas, para ayudar a sacerdotes que están en condiciones infrahumanas, intentando seguir transmitiendo esperanza y transmitiendo la paz, sacerdotes que no solo trabajan para los católicos, sino sacerdotes que trabajan para toda la comunidad y para todo el que sufre. El ejemplo del sacerdote holandés asesinado en Siria es un ejemplo, era una persona volcada en dar asistencia humanitaria a todo el que lo necesitase, como hacen muchísimas órdenes religiosas católicas, que están dando su apoyo a todo el que lo necesita. Pues este tipo de campañas les da un poquito de esperanza, intentamos transmitirles, a veces les damos sustento básico, porque es lo que necesitan, pero también ayudamos a los sacerdotes y a los líderes que están colaborando con ellos. Quería yo preguntarte algo más, ¿los sacerdotes que colaboran con ustedes son diosesanos? Hay de todo. ¿Hay de todo? Hay sacerdotes, muchos son diosesanos, evidentemente, pero también hay misioneros, algunos de fuera de los países que están, y otros muchos son, pues sí, son evidentemente del propio país, son diosesanos. Hay de todo. Bueno, teniendo un régimen canónico privilegiado como es el que ustedes tienen, por razones obvias, ¿verdad? Porque quien ama a los que más sufren y ayuda a los que sufren, pues más debe ser ayudado desde el punto de vista pontificio. Pero quería yo preguntarte, ¿no han pensado en la posibilidad de tener seglares consagrados con esta espiritualidad y dedicados a esta labor, y sacerdotes y religiosas con esta espiritualidad? Sí, alguna vez se ha pensado. De hecho, el fundador, el padre Berenfrid, por ejemplo, fundó alguna orden religiosa que todavía existe. Las hijas de la resurrección en países de África, en el Congo, en Ruanda, están presentes. Pero él lo hizo más que nada con una misión de, en ese país en concreto, no tanto de extender una fundación, sino que en ese país concreto cubrirán una necesidad evangelizadora que hacía falta. Yo creo que no existe en ayuda a la iglesia necesitada o ayuda a la iglesia que sufre, que son las dos denominaciones que se tiene en el mundo. Al final son muy parecidas porque las dos tienen relación. No tiene una vocación de crear un carisma propio, sino de ayudar a la universalidad de la iglesia. Y esto es muy importante y es un carisma muy bonito. O sea, nosotros vamos a un país de misión, a un país de evangelización, a un país donde la iglesia sufre y lo que se ayuda es a toda la realidad de la iglesia que esté allí. Sea una iglesia misionera, sean franciscanos, sean jesuitas, sean dominicos, sean diocesanos, a la iglesia que más lo necesita, se le ayuda. Y si se puede ayudar a toda la realidad de la iglesia, mejor. Entonces, esta vocación es lo que te hace que no necesitemos el compromiso de crear una nueva orden, sino al final somos seglares, también algunos sacerdotes, evidentemente, porque tenemos un apoyo espiritual. Los sacerdotes son los que sean diocesanos o con el carisma que sea, pero todos nos sentimos unidos en esta realidad de ayudar a esta iglesia necesitada. Y quería yo preguntarte sobre tu fundador, que nos hables un poco de este sacerdote. ¿Por qué tuvo esta iniciativa y cuál fue su labor? Cuéntanos un poco de él. Bueno, este sacerdote se llamaba el padre, para los castellano parlantes es difícil de pronunciar, el padre Berenfried van Straten, un sacerdote holandés, un sacerdote de una orden que también es bastante desconocida, que se llama Premonstratense, una orden que se originó en Bélgica. Pues este sacerdote, curiosamente, además, le habían dicho en su orden que prácticamente le desechaban, que no valía por su mala salud y porque era una persona que decían que no iba a valer para nada en el mundo. Y de repente él sintió, pues a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con una Alemania destrozada, muchos alemanes tuvieron que huir del país y se produjo un éxodo de refugiados de más de 10 millones de personas hacia países de Europa del Este. Estos 10 millones de refugiados, pues como pasa con cualquier emigración masiva, estaban sin sostento, ni económico, ni material, ni espiritual. Y entonces este sacerdote, por humanidad, evidentemente no por ideología política, porque había algunos de la antigua Alemania nazi, pero sintió que había que ayudarles como seres humanos. Había gente que había sufrido el sufrimiento de una guerra y sintió que había que ayudarles. Y entonces empezó a pedir a los vencedores de la guerra, a belgas, a holandeses, a franceses, empezó a pedir que ejercieran la caridad con ellos. Y entonces, claro, tú puedes decir, ¿cómo voy a ejercer la caridad con el que ha matado a mi familia, con el que ha destrozado mi país, con el que ha hundido a Europa? Y se produjo un milagro, el milagro de la caridad y el milagro del corazón humano, que es algo que el padre Benfitt descubrió enseguida. Y entonces él dijo una frase muy bonita, que ha sido como un lema para nosotros, es el hombre es mucho mejor de lo que parece. El corazón del hombre es mucho mejor de lo que puede ser, de lo que pensamos. A veces pensamos que el hombre está solo lleno de mal, lleno de miserias. Y es verdad que las tenemos, pero él dijo, pero hay grandeza en el corazón del hombre, la grandeza que pone Dios. Y entonces él tocó esa grandeza del corazón humano e hizo que ejercieran la caridad con estas personas. Entonces empezó a recolectar primero alimento. Uno de las cosas que más le dieron en aquel momento fue tocino, fue pan, pero como empezó a recolectar mucho tocino, mucho cerdo, le empezaron a llamar Father Bacon, Padre Tocino, y entonces le empezaron a llamar Padre Tocino, Padre Tocino, y era pues eso, el Father Bacon, el Padre Tocino. Y gracias a ese detalle fue más conocido. Y pronto los papas, Pío XII y diferentes papas empezaron a decir, esta obra es de Dios, es una obra de Dios el ayudar a estas personas. Se formó una cosa muy bonita que fue un ejército de sacerdotes que solo iban cargados con una mochila, los sacerdotes de la mochila. Y entonces su única preocupación era impartir los sacramentos y llegar a la gente, darles apoyo material, apoyo espiritual, apoyo… Y los papas vieron esto y dijeron, esta obra merece la pena. Le pidieron que se extendiera por toda Europa, le pidieron que se extendiera por Asia, que se extendiera por África y que se extendiera por América a lo largo de los años. Diferentes papas viendo la grandeza, con lo cual la obra empezó a tener unas características ya mundiales, y hasta los 140 países a los que ayudamos ahora mismo. Es una labor titánica. Titánica porque… Que parece imposible. Y parece imposible. Solamente Dios lo puede hacer. Y que no acaba nunca. O sea, no hay un momento en el que acabe porque realmente, por una razón o por otra, por conflictos bélicos, por fundamentalismos… Por conflictos económicos. Por conflictos económicos o por pobreza o por injusticias, existe siempre una iglesia que sufre. Con respecto a los refugiados y a la migración, ¿qué labores están realizando en este momento? Pues mucha. Ayudamos especialmente, porque claro, nuestras labores esencialmente a los cristianos. Ayudamos muchísimo en lugares donde hay conflictos bélicos, donde hay grandes masas de población que huyen. Por ejemplo, se empezó ayudando muchísimo en Irak, a refugiados iraquíes que iban a Siria, que iban a Jordania, que iban al Líbano, que iban a Turquía. Son grandes zonas donde hay grandes campamentos de cristianos que han tenido que huir por la violencia fundamentalista islámica. Y se ha ayudado muchísimo. Se ha ayudado muchísimo a cualquiera, a filipinos que han huido a países árabes y evidentemente a sirios que han huido de este conflicto terrible del que hablábamos antes. Como ejemplos, pero vamos, ha habido grandes emigraciones también en África, por ejemplo, a raíz de la guerra en el Congo y en Ruanda, pues ha habido muchísima ayuda a estos países. Estamos especialmente sensibles donde hay conflictos bélicos que producen movimientos de refugiados. Por ejemplo, en España el movimiento migratorio es tremendo. Ustedes son de los países que más migración reciben. ¿Cómo está respondiendo esta organización frente a estas necesidades? Bueno, nosotros en países europeos normalmente intentamos que sea la propia iglesia diocesana la que les atiende. Y sin embargo, nosotros no vemos un campo de acción, aunque hay una necesidad muy grande por todo lo que mencionas, evidentemente, pero no es nuestro campo de actuación. Nos centramos mucho más en países de África, de Asia, de Oriente Medio, de América, más necesitados que los propios. Más que nada porque pensamos que nuestras propias diócesis pueden ayudar y son las que se vuelcan con estas necesidades que existen también, está clarísimo. Porque el Papa Francisco, como tú sabes, acaba de pedir a Italia que todas las iglesias abran su puerta a todos los migrantes y refugiados y conviertan en lugares para poder recibirlos y ayudarles. Lo cual se me hace lo mínimo, ¿verdad? O sea, que nuestra iglesia debe ayudar a todos. Me da mucho gusto que la iniciativa haya sido de la iglesia católica porque, como siempre, es la iglesia la más humanitaria de todas. Es que es increíble, es preciosísima. Es algo que tenemos que decir y exaltar, ¿verdad? No con vanidad, sino con orgullo y además con una realidad, que es la labor de la iglesia. Yo he estado en Egipto, yo he estado en Irak, yo he estado en Pakistán, he estado en Bangladesh, he estado en India, he estado en Nigeria, he estado en Angola. He visto lo que hace la iglesia en estos países. Y es una iglesia que se vuelca y la iglesia no dice, no, tú que eres musulmán, apártate, no, tú que eres protestante, apártate. La iglesia atiende a todo lo que lo necesita. He visto dispensarios médicos, escuelas, asilos de ancianos, tratando a los minusválidos, a los síndrome de Down. Y es la iglesia, son religiosas que dejan su vida ahí y que no pretenden convertir, pretenden transmitir el amor de Dios. Simplemente ayudar. Ayudar. Y esta es la realidad de la iglesia en tantísimas partes del mundo, que tenemos que contar como una realidad. Y no lo hacemos para sentir mejores, sino para cumplir con el mandato que Jesucristo nos ha dado. Amar al prójimo como amamos a Dios. Y como a nosotros mismos. Y más allá de nosotros mismos, porque ese es el mandamiento nuevo. Evidentemente. El mandamiento no es más que a ti mismo. Evidentemente. Pero son gente que se deja la vida. Deja la vida, deja la vida. Se deja la vida como lo hizo Jesucristo. Y eso es lo que a mí se me hace maravilloso, porque creo que nuestra iglesia es la que más ha defendido al hombre, la que más lo ha ayudado y la que más ha exaltado por humanidad el respeto a la dignidad humana. Y creo que este es el punto fundamental al que quiero llegar. ¿Hay alguna organización internacional que les preste ayuda, dadas las condiciones de la labor que ustedes realizan? No sé, la ONU, la OEA, alguna de estas organizaciones. ¿O no hay ninguna organización que les preste ayuda? No. ¿Que nos preste ayuda como tal? Desgraciadamente no. Ojalá, ojalá. Para nosotros sería una ayuda simplemente que nos escuchasen. Sería muy importante el tener una voz, que también pretendamos serlo, porque nosotros no queremos simplemente prestar una ayuda económica. Queremos también informar de la realidad de falta de libertad religiosa en muchas partes del mundo, de la realidad de persecución, persecución por razón de la fe. Tres de cuatro personas perseguidas por razón de su fe en el mundo son cristianos. O sea, mayoritariamente la persecución por razón de su fe se da a cristianos. Y esto es importante decirlo. Decirlo en foros internacionales, en foros políticos. En la Unión Europea estamos haciendo un esfuerzo importante para tener una voz, para que los portavoces de los distintos partidos políticos sepan esta realidad. Y se está en este sentido, se ha trabajado mucho en los últimos dos, tres años, para incluso invitar a obispos de países en persecución, obispos de Nigeria, obispos de Pakistán, obispos de Bosnia, les hemos invitado para que den su voz y cuenten allí a personas, independientemente de su fe. No estamos aquí… Lo que está pasando, ¿no? Claro, simplemente que se está hablando de muchas marginaciones en el mundo que existen, pero también hay que hablar de cómo los cristianos son perseguidos. Pero, contestando a tu pregunta, no, no existe una gran organización internacional en el mundo que nos dé voz, ojalá que sea algo, que sean al menos, por lo menos a nivel informativo, mucho más conscientes de esta realidad. Sí, porque sería muy importante tener la ayuda, simplemente la difusión. Déjate que te den recursos económicos, simplemente, Javier, que te den la difusión de la labor que se hace y por qué se está realizando. Efectivamente. Ahora, como tú sabes, los Estados Unidos son el país más importante en materia de donaciones en el mundo. Sí. Son, es muy obvio, es el país más poderoso económicamente todavía. Todavía. Todavía, todavía, ¿verdad? Eso no quiere decir que vaya a ser eterno, pero por lo menos a este momento Estados Unidos es el país con más donativos en el mundo. Y el 80% de sus donativos son con fines religiosos. ¿Ustedes reciben alguna ayuda de los Estados Unidos o no reciben? Bueno, no específicamente, tenemos una oficina en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿En dónde la tienen? En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Y es una oficina, pues como las demás que recauda, pero siendo importante, pero no es una de las más importantes. Que más recauden, porque debería ser de las que más recauden. Pues ahí tenemos un campo de mejora y de acción. Sí, muy importante, porque los americanos en ese sentido son muy generosos y más cuando se ve que la labor es real. Y sobre todo por lo que tú dices, por la libertad religiosa, ¿verdad? O sea, que la persona pueda profesar su fe sin que sea perseguida, vejada, violada y destruida. Sí, aparte que hay una cosa muy importante que ojalá que se mostrase más en otros países, es que el ciudadano medio americano se muestra orgulloso de ser cristiano o de tener una fe. Y de mostrarla en público y de aludir a Dios. Aludir no solo simplemente como una frase ritual, sino decir, o sea, se les nota que son personas que son capaces de rezar, que son capaces de pedir a Dios. Y de reconocer a Dios. Y de reconocer a Dios, cosa que desgraciadamente, por ejemplo, en países como España existe como una vergüenza, como un miedo a mostrarse simplemente portador de una fe que parece que es algo que avergüence. Y eso realmente es muy triste. Entonces, el reconocer que existen personas que en muchísimos países, nosotros estimamos que hay 200 millones de cristianos en el mundo que sufren persecución o que viven en países de persecución y 50 millones más que están discriminados por razón de su fe. Entonces, el mostrar a la gente estas cifras es una realidad que lo tenemos que hacer. Pero claro, si el país está más sensibilizado con la fe, pues de alguna forma es mejor. Bien entendido que la falta de libertad religiosa al final es una falta de libertad. La libertad religiosa está reconocida en la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, cuando no hay falta de libertad religiosa, faltan el resto de libertades. O sea, por ahí empieza. Por ahí empieza. Sí, claro. O sea, si tú a una persona la apedreas por razón de su fe, por convertirse de la fe dominante a otra fe y la apedreas por eso, entonces, evidentemente, está fallando la libertad en ese país. Entonces, esto es una realidad que hay que decir. Es verdad que los americanos, por ejemplo, tienen un informe sobre libertad religiosa que elabora el Congreso de Estados Unidos, que es muy importante. Nosotros, como organización internacional, cada dos años elaboramos un informe también muy importante sobre libertad religiosa, donde hacemos un análisis exhaustivo. Este año se publicará el 4 de noviembre. Colaboramos, y esto es importante en este campo, con algunas organizaciones protestantes, como Open Doors, etc., para denunciar lo que es común a todos los cristianos. Y creo que es un principio de decir, oye, reconocer esto es una tarea muy importante. Pero ojalá sí que la sociedad americana también llegue más a este mensaje. Porque podría, yo creo que llegando a este mensaje más a Estados Unidos, pues también golpear a otras naciones positivamente, sobre todo a las naciones en África o en Medio Oriente, que son las que más problemas tienen. Y no se trata no solamente de la fe cristiana o católica, sino cualquier tipo de fe, ¿verdad? Que no sea musulmana. Porque quien habla de fe, habla de una creencia en algo, habla de una ideología. Tú tienes que tener la libertad de poder creer. Y además, defendiendo la libertad de creer, defiendes la libertad de no creer. Incluso del que quiera no creer en nada. Sí. Que es una forma de ejercer tu libertad. Entonces, realmente, no es un problema solamente para cristiano o católico, es un problema mundial. Va mucho más allá. Sí, va mucho más allá. Va mucho más allá. ¿Qué opinas? En el Internet circulan varios videos y algunas disertaciones en relación al crecimiento de la fe musulmana en el mundo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es una realidad. Es una realidad. Si somos aproximadamente 1.200 millones de católicos, la fe musulmana está muy cercana a alcanzarnos ya, el número de creyentes musulmanes. Hay una realidad y es que, como estadística mundial y como sociológica de la familia musulmana, tienen muchos más hijos que los cristianos actualmente. Y me acuerdo en Irak, estábamos precisamente en Caracos, que es una de las ciudades que ahora mismo han tenido que ser evacuadas. Es una ciudad muy cercana a Mosul, la ciudad que han tomado los rebeldes del ISIS. Hablando con una doctora cristiana, me decía, pero ¿cómo vamos a competir? Los cristianos tenemos dos, tres hijos en este país, no tenemos medios para tener más hijos y los musulmanes tienen ocho, nueve, diez hijos, las familias musulmanas. O con una mujer o con varias mujeres, que es otra de las ventajas que ellos tienen. Entonces, y esta realidad la vemos, la vemos también con musulmanes que emigran a Europa y ellos son los que tienen el crecimiento de natalidad, no los cristianos. El cristiano, desgraciadamente, tiene otros dioses. Desde luego, la familia no es la principal protegida en muchos países de Europa. Y para los musulmanes, sí. Y para los musulmanes, sí. Ellos se lo toman mucho más en serio. Muy en serio. Y tan en serio que, claro, ellos transmiten su fe, viven su fe. Es muy difícil para una familia musulmana, aunque viva en Europa, el que se convierta en otra fe. Porque para ellos es un auténtico rompimiento de sus entrañas. Y entonces, hasta tal punto que persiguen al que se convierte a... O sí, lo matan. Sí, sí. Lo matan, lo marginan, lo discriminan. Incluso padres persiguiendo a sus hijos porque se pueden sentir atraídos por otra fe. Entonces, con estos principios y el principio del crecimiento demográfico que tienen, están llamados a, evidentemente, a sobrepasar al número de cristianos en el mundo. Y es una realidad. Quizás en América se vive menos porque todavía no ha llegado la gran fuerza. Pero va por ahí va, ¿eh? Pero va por ahí. Tampoco nosotros nos lo creíamos en España. Y en España, por ejemplo, tuvimos ocho siglos de dominación islámica. ¿Cuánta población islámica tienen en España aproximadamente? No lo sé. No sé ahora mismo las cifras. Pero es grande, ¿verdad? Es grande y creciente. Especialmente en toda la franja mediterránea, desde Cataluña, Levante, Andalucía, les gusta mucho, no son tontos, y les gusta mucho el mar mediterráneo, les gusta el sol, les gusta, algunos de ellos estuvieron muy presentes en algunas zonas de España durante muchos años y poco a poco están tomando posiciones en muchas zonas de lo que ellos llaman Al-Ándalus, la Andalucía antigua, que fue dominio de los califatos árabes. Y desde, por ejemplo, el ISIS, el grupo islámico de Siria y de Levante, estos rebeldes yihadistas que son una excisión de Al-Qaeda, uno de sus objetivos es volver a retomar al Andalus. Y lo dicen y lo expresan y quieren hacer eso. Y esto para nosotros y para la Iglesia que sufre es un problema. ¿Por qué? Lo de menos sería que fueran y desarrollaran trabajos y empleos y ayuda con el respeto correspondiente, pero eso no es así. No, no es así porque ellos lo hacen desde el punto de vista suyo que es el fundamentalismo. Claro. Entonces, si fuera una religión que respetase, que admitiese la conversión, que admitiese la libertad, pues al final viviríamos como se ha vivido y se sigue viviendo, gracias a Dios, todavía en muchos países, que se vive donde hay mezquitas, hay iglesias, hay una buena convivencia, hay una relación pacífica entre ellos, hay una relación de vecindad. Ojalá pudiéramos vivir así. Sí. Pero desgraciadamente el fundamentalismo cada vez está apretando más para que vivire… Y esto causa toda esta situación de la Iglesia que sufre. Exactamente. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Eso es. Por eso tocó el punto. De las personas que les ayudan como voluntarios, mayoritariamente son jóvenes, son profesionalistas, son además de casa, o tienes una composición así diversa. La verdad es que tenemos una composición, yo diría que muy bonita, muy variada y muy bonita. Lo componen nosotros, voy a contar el caso de la experiencia que tenemos con la Oficina de España, tenemos desde jóvenes de 18 años que en ratos libres, entre examen y examen, en tiempo libre que tienen, se sienten llamados a colaborar de distintas maneras y con el poco tiempo libre que tienen, pues a lo mejor alguno de ellos ayuda. Tenemos personas en el paro, personas que desempleadas… Se quedaron sin trabajo. Se quedaron sin trabajo y dicen, hasta que no encuentre otro trabajo, por lo menos estoy haciendo algo útil para la Iglesia y para la sociedad. Y entonces, tenemos hombres y mujeres en estas condiciones, tenemos jubilados, hombres y mujeres también, que lo mismo, dicen, oye, yo ya he ejercido mi trabajo, he aportado a la sociedad, ahora dispongo de tiempo libre, ¿por qué no voy a poder colaborar? Lo cual se me hace muy bueno. Y tienes, me imagino, matrimonios que colaboren con esto y personas solteras. Tenemos matrimonios, por ejemplo, un ejemplo muy bonito, en Santander hemos abierto una pequeña oficinita de ayuda a la Iglesia necesitada, en el norte de España, con un matrimonio que trabajan, él trabaja en un banco, ella es profesora, ellos tienen su día ocupado y cuando salen del trabajo, en el ratito libre que tienen y algún fin de semana, tienen una disponibilidad muy grande, es decir, pues nos sentimos llamados, nos gusta tanto el carisma que ofrecemos nuestro tiempo libre. Y eso es una forma de colaborar. O sea, tenemos gente de todo tipo, la verdad. Ahora, tu labor que te estás realizando aquí en México, ¿cómo te has encontrado a México? ¿Cuál es tu experiencia y qué ayuda te han prestado? Bueno, yo sobre todo tengo grandísimas esperanzas. Ah, sí, México es muy especial. Pienso que es un país con una fe profunda, una fe muy bonita, una fe popular, que para mí es una envidia, o sea, me da muchísima envidia porque creo que en gran parte de, yo soy español, en gran parte de España se ha perdido. Entonces, me da envidia ver esa naturalidad, esa forma de vivir la fe. Entonces, hombre, un país con más de 90 millones de católicos creo que tiene un potencial impresionante. Claro. Es verdad, es verdad, y soy consciente de ello, que hay mucha pobreza, que hay injusticia, que hay un reparto que no siempre es lo que debería ser, que hay una realidad también de inmigración muy grande y que hace sufrir muchísimo al pueblo mexicano. Más de la realidad del narcotráfico, todo esto, ¿no? Evidentemente de la delincuencia, etcétera. Pero creo que tiene un potencial muy grande. Entonces, yo estoy muy esperanzado. Todo lo que en el tiempo que llevamos haciendo todo lo que llamamos el trabajo de terreno, de empezar hasta que tengamos una oficina, que estamos muy cercanos ya a tener una oficina física, a lo largo de este año, si Dios quiere, la podremos abrir. Tenemos ya una página web, tenemos ya una cuenta bancaria que nos ha costado muchísimo abrirla, en fin, cosas necesarias, pero todo lo que me están transmitiendo es que está siendo muy bien recibido el carisma de ayuda a la Iglesia que sufre. Tanto a nivel de la Iglesia oficial como los laicos, etcétera, la gente está respondiendo de una forma muy bonita. Está diciendo, de hecho nos han lanzado una pregunta, es decir, ¿dónde estabais que no sabíamos de vosotros? Entonces, para mí es una pregunta muy bonita, es decir, pues aquí estamos, aquí estamos. Y también se me olvida decir que el nacimiento de la oficina de ayuda a la Iglesia que sufre se debe en gran medida, prácticamente en su totalidad, a la petición que tuvimos cuando la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, de hace tres años, cuando muchísima gente nos pidió insistentemente decir, traednos vuestro carisma a México. Y no fue solo una cosa momentánea, de a los 15 días, de acabar todo, el entusiasmo que se vive en una jornada de estas, en un gran evento, todo el mundo se contagia de ese ambiente tan maravilloso que se vive, sino que seguían los meses y decían, ¿por qué no venís aquí? ¿Por qué no nos contáis? ¿Por qué no hacéis una exposición fotográfica? ¿Por qué no nos dais una conferencia y nos contáis esta realidad de los cristianos que sufren, de los cristianos que son perseguidos? Entonces, tanto era la insistencia que dijimos, planteamos, tenemos que hacer algo con este país. Entonces, la apertura de la oficina en México viene por una petición de la gente de México. Se necesita mucha ayuda. Y queremos responder, y queremos, aunque exista mucha necesidad, también existe mucha otra gente que lo está pasando aún peor. Y esto es lo que queremos enseñar al que se sienta llamado a eso. Y además, México puede ser un centro de formación para este carisma y para ir a otros lugares. Eso es una realidad, porque aquí hay mucha gente. Sabemos, somos muchos. Y creo que eso puede ser muy interesante. Pues sí. Muy interesante para su carisma, porque hay mucho que ayudar. Y sobre todo a estos católicos y cristianos que sufren en el mundo, hay mucho que hacer por ellos. Pues yo tengo muchas esperanzas. Y de verdad, lo primero que hice, llegué hace nada, hace dos días a México, la primera visita de todas ha sido ver a la madre, ver a la Virgen de Guadalupe. Que es preciosa. Que es preciosa. Y a ella le he encomendado decir, señora, si tú quieres de verdad que llegue al pueblo mexicano, que llegue al corazón del gente, el carisma de ayudar a los cristianos perseguidos, pues concédenoslo. Si es voluntad de Dios, si es voluntad de Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo, concédenoslo. Y se lo he pedido y estamos encomendados a ella. Y la verdad es que no te defraudará. La Santísima Virgen de Guadalupe no te defraudará. Seguro que no. Porque a nadie hemos sido defraudados en todo lo que le hemos pedido, porque esto, si esto existe, también es por la Virgen de Guadalupe. Dinos un poquito las formas en que podemos ayudar. Dinos de tu página web, para hacer donativos, cómo lo podemos hacer, para que la gente, escuchándote y sabiendo esto, pueda colaborar con ustedes. Sí, tenemos una página web que se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre, punto MX. En esta página web viene una información muy completa de todo lo que se hace, las actividades, las formas de colaborar. Aparecerá ahí también nuestra cuenta bancaria, donde se pueden hacer donativos. Pero también necesitamos de muchísima oración. Y no lo decimos por decir, por hacer una cosa más o menos bonita, sino que también es una de las formas que tenemos de colaborar. Necesitamos oración para nuestros hermanos que sufren. Necesitamos crear un puente de oración. Aquí, me gustó mucho, porque el folleto que ellos tienen, que ojalá nos des más, ¿verdad? Está hermoso, porque dice, ¿cómo puedes colaborar? Y dice, reza, es lo primero que pone, reza por los que sufren, por su fe, por los necesitados y los misioneros. Únete a nuestras campañas de oración en ayudaleiglesianecesitada.org. Sí, esa es la página web de España. Sí, de española. Y entonces, este es el primero que podemos ayudar. Luego dice, infórmate y difunde la realidad de muchos católicos que sufren necesidades en todo el mundo. Así es. Hermosísimo. Luego, comparte, gracias a tu generosidad periódica o puntual, podemos responder a tantas necesidades. Es decir, puedes dar un donativo, ¿verdad? Eso es. Ofrece misas a través del AIN por tus intenciones o las de los seres queridos con tu donativo. Contribuyes al sostenimiento de los sacerdotes en el tercer mundo durante muchos días, ¿verdad? Eso es. Incluye a AIN, que es esta organización, ayuda a la iglesia necesitada. En tu testamento. ¿Qué importante? Muy importante, porque al final es verdad que no nos podemos llevar nada más allá. Entonces, si tú eres una persona que ya te jubilaste, que no tienes familia. O que incluso aunque tengas familia, dices, yo daré algo a mi familia, pero también le doy a AIN. Y también le doy a mis hermanos. Claro, a mis hermanos que sufren y sé voluntario de AIN. Pon tu tiempo, tus conocimientos y habilidades al servicio de los que más necesitan, lo cual se me hace preciosísimo. Y tienes aquí una forma de escribirte, que es AIN, arroba, AIN, guión, medio, ES.org. Sí, esa es la página web española, pero vamos en la página. El mail español. Sí. El mail español. Pero vamos que… Vas a tener aquí mail para México. Pero que tendremos entrando a la página web de AyudaIglesiaQueSufre.mx. Ya debes tener, seguramente. Ya tenemos un correo electrónico. Un correo electrónico para aquí, para México. Y la verdad, mira, está increíble. Yo no sé si pueden hacer un acercamiento. Aquí tenemos a un sacerdote. Este es un sacerdote conboniano español que se llama Jorge Naranjo, que trabaja en Sudán del Sur. En Sudán del Sur ahora lo conocemos por el caso de la mujer, Marían, la mujer que ha tenido el hijo en la cárcel y que querían condenar a muerte por haberse convertido al cristianismo. Sí. Pues ahí está trabajando este sacerdote como tantísimos sacerdotes y misioneros católicos que trabajan en países donde los cristianos sufren. Y luego aquí tienes algo hermoso, unas religiosas también que ayudan, pero tenemos a un montón de gente ayudando en la construcción de una iglesia. Sí, esa es bárbara, preciosa. Y me encantaría que le hicieran un acercamiento para que vean todas las personas que quieren tener una iglesia. ¿Te pasó el correo? Sí, me pasaron el correo electrónico. Es info arroba ayuda iglesia que sufre punto MX. Muy bien. ¿Y lo puedes repetir? Info arroba ayuda iglesia que sufre punto MX. Muy bien. Se me hace que aquí con el Padre Jorge confesando en este campo de refugiados, pues es algo muy importante, ¿verdad? Muy importante. Y además la foto es impactante porque el color del chico que se confiesa parece de tan negro, parece azul. ¿No? O sea, es un contraste muy grande. Es un contraste muy grande. Muy grande y hermoso. La tarea de tantísimos misioneros, sé que la Iglesia de México es una iglesia también muy misionera. Muy misionera. Muchísimo misionero y se puede entender muy bien la necesidad que tenemos de apoyarles a todos estos sacerdotes y religiosos. Yo creo que también este apoyo a los sacerdotes y religiosos es algo muy importante. Has tocado un punto fundamental con el cual podemos concluir. Los sacerdotes y religiosos de nuestro tiempo necesitan muchísima ayuda. ¿Qué es con lo que te has encontrado respecto de ellos? Pues yo me he encontrado que la verdad es que es bonito cuando los ves en países de estos. Lo primero de todo es que te da una gran alegría cuando hablan español. Me da igual que sean argentinos, mexicanos, chilenos o españoles, pero cuando te encuentras hablando tu mismo idioma, pues enseguida te pones a hablar como loco, hablas incluso más rápido de lo que hablas. Pero son personas que necesitan muchísimo el acompañamiento espiritual. Muchas veces nos hemos encontrado, por favor, te dicen, rezad por nosotros. O sea, eso es una constante. A mí me encanta que el Papa diga constante. Desde el primer momento que salió al balcón, el Papa Francisco, hasta cada día, a cualquier persona que se encuentra, dice, recen por mí, recen por mí. Va en la buena dirección. Y cuando un misionero que te encuentras allí te dice, rezad por esto, por favor. O sea, no os olvidéis de nosotros. El hecho de que les visitemos, de que hagamos campañas por ellos, es tan importante, porque muchas veces sienten una soledad inmensa. Me acuerdo un obispo, nos contaron que fuimos a visitarle en China, no estuve yo, pero estuvo unos compañeros míos. Un obispo en un sitio perdido de China, cuando fueron a visitarle, dijo, de verdad no sabéis la alegría que me da, he estado llorando toda la noche de emoción, pensando que gente desde España y desde otros países me iba a visitar. Sentimos una soledad inmensa, una soledad tremenda y dijo que llevaba toda la noche llorando de emoción porque a alguien le visitas. Pues creo que eso es una labor muy importante acompañarles, pero también en materia de formación se les apoya. Sí, evidentemente. Se hace muchísima ayuda la formación de todas estas personas, porque si no la fe sería una fe muy débil y es gente que necesita muchísimo. Hacemos formación con apoyo de material catequético, de libros, de biblias, de todo. De todo esto, para apoyarles a ellos. ¿Y cuántos sacerdotes tendrás en esta misión apoyándoles? ¿Muchísimos? Muchísimos, incontables. Son tantos porque es que es una de nuestras tareas principales. Lo cual se me hace precioso, ¿verdad? Que apoyen a sacerdotes religiosos, porque ellos son los más apoyadores de esta labor. Claro, claro. Son los puntales en el carisma que tú analices. Son los que pastorean al rebaño. Exactamente, muy importantes. Para terminar, simplemente repítenos tu página web, tu correo, lo vamos a poner de todas maneras, pero para que nosotros podamos impulsar a las personas a que donen, a que ayuden, a que nos apoyen en toda esta labor. La página web es ayudalaiglesiakesufre.mx y luego el correo electrónico es info.ayudaiglesiakesufre.mx Muy bien, Javier, ¿quieres decirle algo más a México en tu entrevista? ¿Tienes algo que les quieras decir? Yo quiero decirle a México que la Virgen de Guadalupe les ha bendecido a todo el pueblo mexicano, nos ha bendecido también a todos los que tenemos acceso a esta devoción y a la devoción a la Virgen, a la Madre de Dios, con la advocación que sea, porque al final lo importante es llegar a Jesucristo a través de la Virgen. Pero ya que han sido bendecidos por este carisma tan bonito, pues que es una Virgen que lo primero que dice es que Dios es un regalo tan grande que no lo tenemos para guardárnoslo nosotros, es un regalo para compartirlo. Y entonces que lo compartamos allí donde Dios nos ha puesto y que el que se sienta llamado a compartirlo con los hermanos nuestros en la fe, que sufren de verdad muchísimas partes del mundo, que ojalá que colaboren o por lo menos que recen con nosotros, que es una forma preciosa de colaborar, o que dediquen su tiempo a colaborar con nosotros, o por poquito que sea, que nos ayuden también económicamente. Pues muchísimas gracias Javier por estar con nosotros, porque este llamado a la Iglesia que sufre es un llamado que todos los cristianos, los católicos, debemos sentirnos llamados a ayudarles en todo lo que nos sea posible. Pues muchísimas gracias Javier por la entrevista, muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí en Radio Cronos TV, en este espacio, en este momento en donde hablamos de la Iglesia que sufre, en la que te invitamos hermano o hermana que ayudes. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.